¡Suscríbete! ¡Parte de acá! ¡Suscríbete! ¡Parte de acá! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Medio! ¡Medio! ¡Lo viste! ¡Quieres! ¡Lo viste! ¡Viste! ¡Anda! ¡Anda arriba! ¡Anda! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Venquete al bolso! ¡Mir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arián! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muy fuerte! ¡Fuerte esa pierna! ¡Arián! 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 ¡¡Arián! ¡Vaya, vaya, ahí! ¡La fumera! ¡La fumera! ¡Jorge! ¡Tomi, dale! ¡No podemos jugar! ¡Arián, Arián! ¡Van de allá! ¡Van de allá! ¡Van de allá! ¡Van de allá! ¡Jorge, solo! ¡Sale de ahí! ¡Arián, mírame! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ahí! Jesús, pégate ahí. ¡Gapá! ¡Ahí está el arco! ¡Gapá! ¡Tanto tiempo! ¡Mira! ¡Venja! ¡Venjita! ¡Ven! 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 ¡Qué vi! ¡Qué vi! ¡Qué vi! ¡Qué vi! ¡Qué vi! ¡Qué vi! ¡Sí! ¡Sácalo de ahí! ¡Apegate! 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 ¡Bien! 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 ¡Tomi! ¡Fuera! ¡Tomi! ¡Quédate ahí nada más, hijo! Si ahí te va a llegar la pelota. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La corta! ¡Mi voto! ¡Falta la corta! ¡Muévete, Foto! ¡Muévete! ¡Gracias! 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 ¡Anda, mira! ¡Oye, mira! ¡Muévete! ¡Muño! ¡Anda, siguen solo! ¡Muño, quédate! ¡Muño, quédate! ¡Muño, quédate! ¡Muño, quédate! ¡Ah, pero siguen! ¡Muño, quédate! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Se viene! ¡Vamos hacia adelante! ¡Ven! ¡Ven! ¡Asegúrala! ¡Ven! ¡Forca! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ahí no va a cascar! ¡Ahí no va a cascar! ¡Ven! ¡Sega! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Arián, arián, enfrentámonos acá! ¡Sami! ¡Sami! ¡Pero espere, que estáis jugando! ¡Luca,uca! ¡Están marchando 3-3! ¡Atención, atención! ¡Sami! ¡Mira, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Jorge, Jorge! ¡Búmen abajo, usted! ¡Aquí está! ¡Sami! ¡Dimos! ¡Timos! ¡ ¡Vuelva, vuelva! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva, Tommy! ¡Vuelva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!